Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en De Buenas. Saludamos a las personas que se ponen en contacto con nosotros. Fátima Díaz, un abrazo. Esperamos que la hayas pasado muy bien el fin de semana en tu cumpleaños. Pero antes queremos contarte de que ya se llevó a cabo la inauguración del nuevo showroom de Casa Verde y es que tienen unos muebles bien bonitos que les va a gustar a toda la familia oaxaqueña. ¿Saben algo? Que con esta tienda, Casa Verde, pues ya cumple como esta parte de su proceso de crecimiento, sobre todo porque aquí en el showroom van a poder ver lo que realmente hacen, que es desde el diseño de interiores, de los muebles, desde cómo acomodaron algún espacio con algunos muebles específicos. Bueno, lo van a poder descubrir a través de su nuevo showroom que complementa todo el concepto de Casa Verde. Los pueden buscar también a través de Casa Verde MX en Facebook, Instagram y Twitter. Además, los pueden encontrar directamente en Plaza Probellón Violetas, número 401, en el local 7, que es la nueva tienda y además en la que ya lo conocen, que seguramente han ido, que es en Tinojo y Palacios número 517 en el centro. Esta tienda del centro, por ejemplo, es una casa antigua. Entonces lo que tuvieron que hacer fue como redactar este espacio para poder tener su showroom. Pero en este lugar, que es la Plaza Pabellón Violetas, empezaron desde cero. Entonces todo lo que vean ahí es hecho por ellos. ¡Órale! Desde la decoración, desde el techo, bueno, está increíble. Quedó padrísimo. Increíble la tienda, tienen que ir a verlo. Tenemos que visitarnos. Tienen además servicios de mobiliario, carpintería de obra y diseño de producción. Si quisieran algo en específico, bueno, pues pueden ir con ellos. Además de que Casa Verde tiene los diseños que transforman tu ambiente, todo lo que necesitas para tu casa, negocio u oficina. Está súper bien porque aparte, si tú tienes alguna duda, ella está asesora, ¿no? Y te acercan contigo y te dicen, a ver, vamos a ver tu espacio, que te recomiendan y bueno, con madera oaxaqueña. Pues está, además de que tienen certificación y nos enviaron unos regalos que acabo de dejar por allá. Pero justamente esos que están aquí en la mesa, si los logran ver, son, bueno, yo les encontré mil usos ya que regalaron. Pero bueno, pero son algunos tarjeteros y bueno, estas son las líneas que caracterizan a la nueva línea que están manejando de muebles. O sea, los triángulos, cuadrados, los círculos. Entonces son como la línea de las primeras cuatro personas que nos escriban a través de Facebook en The Buenas MVM se van a llevar estos regalitos a Cortesía de Casa Verde. Además tienen que darle like a la página de The Buenas y también a la página de Casa Verde para que se enteren de promociones que tienen por la apertura de esta tienda. Sí, es que también tienen otros artículos de decoración de barro, algunas florecillas que también ayudan, ¿no? A que la mente se vea muchísimo. De colaboraciones de otros artesanos. Y sabes que es importante que sí son muebles modernos, pero están muy bien hechos, ¿no? Porque a veces tenemos la duda de que estarán bien hechos, la madera, ¿qué tal? No, la madera está increíble, ¿no? Sí, bien. Aparte su buen gusto. Su buen gusto, su buen gusto los caracterizan. Sí, pues las tiendas que dejamos nosotros son de ellos de Casa Verde y la verdad es que están súper cómodas. Y en esta nueva tienda, Jesús, no me dejarás mentir, pero en la parte de atrás tienen como un muestrario de todos los colores que manejan en circulitos, como si fueran platitos. Entonces ahí tienen como todos los colores, rojo, verde, amarillo. Los colores, los tonos que pueden lograr. Ajá, exacto, los tonos que ellos pueden lograr. Entonces, si tú necesitas combinar algún espacio, pues ya está la opción. Yo cuando entré, vi la pared de esta y dije, ¡ay, qué bonito decoraron! Y mi esposo explicaron, no, es que aquí es el muestrario. Ajá, no todo es claro. Parece decoración, pero eso muestrario. Entonces, porque en la otra tienda lo que hacían era sacar las maderas una por una e ir mostrando, pero aquí ya intervinieron los espacios para que justamente entres de shopping a comprar todo lo que necesitas. Sí, pues súper bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a ver esta sección de Tonifícate? Porque Aurora siempre de intrépida se fue a ver, a dar una clase de CrossFit que estoy segura les va a encantar. Amigos de Debuenas, pues yo me vine a practicar CrossFit y siempre que uno vaya a practicar algo nuevo, un deporte nuevo, pues tiene que venir con especialistas. Por eso yo me encuentro con Sebastián, quien es coach de CrossFit. Así que Sebastián, primero platícame, ¿qué es el CrossFit? Bueno, teóricamente sería movimientos funcionales con constante variación y ejecutados a alta intensidad. A la práctica se llevaría lo que es un movimiento funcional, es algo que todos hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando se nos caen las llaves del carro, nos agachamos a levantarlas, pero a veces nos agachamos de una mala manera y nos levantamos de una mala manera también. Entonces, aquí enseñamos a ejecutar ese movimiento denominado peso muerto. Espalda recta, piernas bien colocadas. Y eso es para aplicarse a la vida cotidiana. Igual, cuando te caes, te levantas en una lagartija. Entonces, a eso se refieren movimientos funcionales. Podemos ver en imágenes que es cada minuto va cambiando el ejercicio. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto es de acuerdo a la rutina que se le haya denominado. A esto se le llama un EMOM, que es un minuto hacemos un ejercicio y en el otro minuto hacemos otro ejercicio. Es una manera también para calentar o para trabajar lo que es el workout, el trabajo del día. En cuestión física, el CrossFit te aporta lo que es resistencia cardiovascular, resistencia respiratoria, fuerza, potencia, velocidad, equilibrio, fortaleza, coordinación, precisión, flexibilidad, agilidad. Se parece que son 10 dominios básicos que aporta el CrossFit en cuestión física, en cuestión a tu vida diaria, en cuestión de salud. También es bueno porque reduce grasa y tonifica el cuerpo. Muchos pelean un poco con el CrossFit porque no se gana gran masa muscular, pero realmente ganas fuerza. Se puede ganar masa muscular con trabajos especiales de fuerza, que son con movimientos de levantamiento olímpico basados también en el CrossFit. ¿Quiénes son aptos para hacer CrossFit? Desde pequeños hasta adultos mayores. ¿Desde qué edad empiezan a venir? ¿Cuál es tu alumno más pequeño y cuál es tu alumno más grande? Ahorita tenemos un alumno de 11 años que se llama Dulce y tenemos una persona de 48 años. Hay programas también que son de CrossFit para niños y el CrossFit es adaptable para toda la capacidad de toda persona. No hay como algo que no se pueda hacer dentro del CrossFit para una persona. ¿De acuerdo como a las necesidades de cada persona es que tú vas poniendo las actividades o es por parejo como lo vas manejando en la clase? Así es, de acuerdo a la actitud física que traiga en ese momento, porque no todos tienen la misma habilidad en el deporte o la misma elasticidad, la misma flexibilidad. Se va trabajando de menos a más, no podemos empezar de más a menos. ¿Por qué? Porque entonces comienzan las lesiones. Primero se le enseña lo que es la técnica, la manera de ejecutar correctamente el movimiento, para que de esa manera vaya rompiendo como ciertas partes de su cuerpo que no están acostumbradas a moverse. Perfecto Sebastián, pues ¿qué te parece si tomo un poquito de tu clase a ver qué tal, cómo me va? Claro que sí, bienvenida. Gracias. Es así como acabo mi clase de CrossFit y es que sin duda sentí como el corazoncito estaba bombeando la sangre a todo mi cuerpo y es por eso que les recomiendo que ustedes tomen una clase, vengan con nuestros amigos, digan que lo vieron en De Buenas y pues también se activen y se tonifiquen con nosotros aquí en De Buenas. Mientras yo me quedo haciendo un último ejercicio. Bueno, ahora con toda la actitud, ¿no? Con toda la actitud y energía, pero ¿qué tal las playas? Sí, es lo que dicen acá, pues ahí le estaba sufriendo, le estaba pariendo ahí. Estabas quemando el... Estaba yo quemando todas las calorías de los chipiches. Oye, es que sí está pesado hacer esto, ¿no? Sí, sí está pesado. Realmente en el reportaje se ve como súper ligero y que haces sentadillas y lagartijas, pero no, es muy, muy, muy pesado también hacerlo porque aunque lo haces con tu propio cuerpo algunos ejercicios, pues ¿cuántas personas aguantan su propio peso ya haciendo ejercicio? Pero además consigues beneficios increíbles con el deporte y yo un día practiqué ejercicio porque se burlan de que no seguí yendo, pero realmente creo que eso es una buena oportunidad de poder hacer ejercicio, solo que debes hacerlo con personas que realmente sepan, por ejemplo, que mis amigos Sebastián y Carlos, que están muy cerca de aquí del canal, ellos son como... toman una certificación para poder hacerlo porque tienen que checar las sentadillas. Se dieron cuenta que estaban como corrigiendo la sentadilla de todos los que estaban ahí porque si no lo haces bien, pues te pueden lastimar la columna o las rodillas. Sí. Entonces, por eso es que deben hacerlo como de la mejor forma. Y lo pueden tomar desde los niños, ¿no? Sí, pero una chiquita y de 11 años era súper bien. Hay crofit para niños más pequeños, pero bueno, no tienen el plan ahí porque necesitarían tener al menos un grupo numeroso para poder, bueno, pues tomar en cuenta que se tiene que hacer en familia y que se tiene que también tomar muchas consideraciones, sobre todo para que no tengan alguna lesión, que eso es lo importante, que no tengas ninguna lesión para poder realizar el resto del año con todo ese ejercicio que sí necesita de ti, necesita mucha concentración, mucho dinamismo. Mucha disciplina. Mucha disciplina. Él decía que, o sea, más allá de que sea un deporte o no, el compromiso es contigo porque los ejercicios son muy pesados, son varias rutinas cortitas de un minuto, un minuto, van cambiando, van cambiando. Entonces, va a llegar un momento en el que dices, no, ya, ya no puedo y te tiras al piso y estás sudando, pero no, entonces es ahí donde entra el compromiso, porque al fin de cuenta es quien va a tener un cuerpo tonificado, pues va a ser quien está haciendo el ejercicio, el instructor, el instructor, pues ya lo tiene, entonces uno tiene que comprometerse. ¿Cómo sabes que ya lo tiene? No, pues ya, 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 ya. Ya, 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 ya Al menos para que vayan ahí y se presenten este 16 de junio en el Auditorio Gela Gecha acompañando a Reik. Y además de todo, cuáles son los éxitos de Reik, pero con el mejor look, ¿verdad? Ah, sí. Por ejemplo, nosotros que estamos iniciando otra semana, traemos un look diferente cada día gracias a mi espacio con Mari Carmen y Gwen Barroso, que además de se pueden consentir tu piel porque tienen también el sistema de SPAN donde las van a atender increíbles. Y los invito a que estén pendientes del programa de aquí al viernes porque vamos a mostrar el cambio de imagen de la mamá ganadora del 10 de mayo con mi espacio. Va a quedar súper hermosa, la van a consentir. Y el cambio consistía, ya lo habíamos mencionado, desde el cabello, maquillaje, también la ceja, como que delinear la ceja y hacerla mucho más asistosa. Otras cosas porque así son de lindas, nuestras amigas, Mari Carmen y Gwen Barroso y todo el equipo de mi espacio. O ya se llevaron a la mamá ganadora para poder hacer el cambio de imagen. Así que seguramente vamos a tenerla muy pronto aquí en el programa. Y sigan las redes sociales porque están manejando una promoción del mes de mayo. Sigan sus cuentas en Facebook, en su fanpage, el perfil personal también en Instagram y ahí pueden encontrar todo el trabajo que realiza mi espacio. Y ustedes decidan al final, pues, ¿qué les gustaría hacerse o qué cambio de imagen quieren tener? ¿Habrá que también si quieren lucir alguna de las joyas que tienen mis compañeras, Aurora? Lo pueden encontrar a través de las redes sociales de Maritza Villegas Joyería Sublime, así la pueden encontrar en Facebook. Pero también en Instagram, ella constantemente está compartiendo las fotografías. Por ejemplo, ahorita estamos viendo unas canastas, que así se les llama a este tipo de aretes, que es un trabajo totalmente artesanal, hecho a mano. En colaboración con artesanos oaxaqueños, entonces también está la línea de corazones, donde ella iba poniendo un corazón rojo. Tiene también la línea de corazones azules, entonces, bueno, hay para todos colores y para escoger. Para todo evento. Exacto, y para todo evento. Así que póngase en contacto con nuestra amiga Maritza Villegas. Bueno, y además, para la promoción, ¿verdad? Así es, tenemos todavía el 15% en este mes de mayo para todos los que nos busquen en redes sociales. Y llegamos hasta el final del programa. Ok, nosotros siempre así de los accesorios, los accesorios. Gracias, Maritza Villegas. Hasta luego, con toda la actitud de esta semana. Hasta mañana. A través de Casa Verde, a través de Facebook. Denle like a la página. Chao. Adiós. Adiós.